Estoy esperando el desayuno, porque me levanté demasiado temprano y no podía dormir más. Entonces tengo que esperar como 20 minutos para que ahora en el desayuno. Bueno, el video más que todo es un comentario sobre mi crecimiento, otra vez. Pero un poco relacionado al tema de las relaciones no sentimentales. Porque recientemente me he dado cuenta de que es lo que estoy buscando. Y yo estaba equivocado en mi manera de pensar. Estaba equivocado en mi manera de intentar conseguir lo que yo quería. Que es una relación sentimental con una mujer buena, con un corazón. Entonces, yo todavía estoy soltero, pero ya sé lo que quiero. Y eso es un avance muy importante, porque yo estaba confundido. Yo perdí mi virginidad a los 24 años. Yo tengo 26 hoy en día. Entonces, antes de eso, yo estaba confundido en mi manera de pensar. Porque como nunca había tenido esa experiencia, entonces yo pensaba que eso era clave para lo que yo estoy buscando. Estaba desesperado técnicamente. Y en ese aspecto, yo daba todo como para que sea aceptado. Para intentar usar una mentalidad de que yo soy el que tiene que convencer a la chica. Para que me dé una oportunidad, ¿no? No voy hablando bien en lo absoluto. Me agitó por el incentivo de querer tener una relación sexual en un futuro. Porque estaba desesperado. Quería tenerla. Lo perritaba. Entonces, yo no lo entendía. Una vez que llegué a tener relaciones sexuales, hoy en día, la verdad, me gustaría ser virgen otra vez. Porque descubrí que es lo que realmente estoy buscando en una persona. A mí no me interesa lo superficial. A mí no me interesa, honestamente, los juegos o las provocaciones. Yo busco una persona que me da paz. Una persona con la cual yo pueda ser yo mismo. Hoy en día, esa persona soy yo. La dice a Dios. Entonces, puedo estar solo. Y no me siento solo. Me siento bien. Pero una compañera de vida, en la cual yo pueda sentirme auténtico, eso no tiene precio. Sin tener que estar pensando, no, porque debería haber menos de esto, debería haber más de esto, debería ser más así, más masculino. O cosas de ese estilo, ¿no? Si no, no me acepta como soy, no me interesa, honestamente. Y eso lo he descubierto tarde. Porque yo me iba a pensar, de qué bien, cómo puedo conquistar a esta flaca. Dando la importancia, más importancia de lo debido a la flaca. Poniéndola en un pedestal. Cuando yo no quiero ser eso. Yo creo que quiero al contrario. Yo hoy en día me adoro. A un punto donde yo lo que busco es alguien que me acepte a mí. Si tú me aceptas a mí, y yo siento que eres una buena persona en mi corazón, me atraes. Me atraes demasiado. Eso es lo que yo estoy buscando, finalmente, en mi vida. Sin importar mi negocio. Inclusive hasta, hasta mi vestimenta. Mira, yo hoy en día estoy con la Inglaterra. O sea, me gusta el fútbol. Y esto como que, fachas. Tú sabes cómo hoy en día la sociedad quiere que tú estés, esté bien, te vistas bien, estés limpio. Y, o sea, lo limpiadas, lo limpiadas, está bien. Pero a lo que me refiero, como, quiere que tú te acomodes a, a un, a una imagen en la cual tienes un modelo. O sea, quieres, inclusive hay personas que quieren hacer cirugía, o por ejemplo, cómo se ve, o cosas así. Yo entiendo lo que sentirse bien, pero, al mismo tiempo, yo no pienso de que yo tenga que verme a mi 100% para ser aceptado por una persona. Yo no siento que eso sea una necesidad para mí. Ya no es una necesidad para mí, honestamente. Hoy en día, agradezco a Dios que tengo la habilidad de salir en la calle, sin importarme de lo que la gente piense de mí. Porque me siento feliz conmigo. Eso es algo que desarrollé con el tiempo. Que fue muy difícil de conseguir, pero lo conseguí. Entonces, agradezco a Dios como eso ocurre con mi vida. Entonces, ya no estuve buscando una situación externa en la sociedad. La persona es que se puede encargar toda la vida buscando una aceptación. Yo a los 26 años he concedido la autonomía suficienta para que ella no me interese. Y puedo ser vulnerable y puedo hablar sobre mis fallas, mis complejos y normal. No tengo problema compartiendo esos asuntos. Y puedo ir a ese punto. Obviamente, está bien. Verse bien. A mí me gusta verme bien. Pero hacerlo por otra persona. Hacerlo para que la sociedad de acepte simplemente... Honestamente, nunca en mi vida me ha interesado. Nunca en mi vida. Pero en un momento de mi vida sentía la presión de que tenía que hacerlo. Y eso me produjo mucha ansiedad. Por eso hasta llegué a tener acné durante mi adolescencia. Y tampoco entendía algunas cosas sobre la sociedad. O sea, estaba desesperado comprar mi virginidad. Yo era virgen y al mismo tiempo me daba miedo hacerlo. O sea, como quería hacerlo pero me daba miedo. Entonces era como que una doble fachada. Y en ese aspecto yo estaba un poco con miedo de que lo que podría pasar. Era como un mito en mi cabeza. Lo máximo que yo hacía era ver pornografía que me estaba afectando a la mente. Pero una vez que pude darme cuenta y que el sexo en verdad el sexo casual es rico en el momento pero una vez que acaba hasta te hace sentir mal. Una vez que he tenido mis experiencias sexuales me di cuenta que lo que busco es algo más profundo. Lo que busco es algo más genuino. Y ahora yo tengo la paciencia de que eso voy a hacerlo. Ya no me desespero. Eso es una bendición. Yo sé que hace unos meses publico un video no porque me ilusiono con mujeres inalcanzables. Si te agradezco a Dios he ido a superar esa etapa de mi vida. Porque me doy cuenta que ninguna mujer es inalcanzable. Ninguna mujer es inalcanzable. El inalcanzable tienes que ser tú. Adorándote haciendo las cosas bien trabajando en tu en tu alma en tu espíritu en tu espíritu comida saludable estando bien mentalmente físicamente emocionalmente tú eres el que tiene que ser inalcanzable. y no le alcanzable en el sentido de que oye me siento mejor que los demás. En el sentido de que tus valores están en un nivel en el cual tú eres el que escoge. Tú eres el que sabe que es lo que le conviene y que es lo que no le conviene. Tú eres el que no está imaginándose cómo puedo conquistar. Ni siquiera voy a hablar de relaciones. Voy a hablar de amistades. Voy a hablar de un trabajo o una persona que le interesa y desgastarse de esa manera normalmente te obliga a sentirte menos. Te obliga a dañar tu autoestima. Entonces pensar así te está afectando a la mente y lo mejor es poder limpiarte y pensar en cómo aceptarte a ti mismo porque tu mejor negocio eres tú mismo. Esa es la realidad. Cómo tú puedes estar feliz. No puedes hacer a nadie feliz hasta que tú no estés feliz. No puedes consumirte en la aceptación externa si tú no te aceptas a ti mismo. O te haces primero eres tú y después lo demás irradia por su cuenta porque tú eres la luz que hace brillar. Entonces la gente quiere la luz. La sociedad quiere la luz. Si tú tienes que ser la luz es la solución. Muchas gracias y buenos días.